¿Quién cerró? ¿Quién cerró? ¿Quién cerró? Amor con amor se paga Así nadie te pagará ¿Quién marcó tu gran distancia con los demás? ¿Quién podrá romper tu falsa balda? ¿Quién cambió el rumbo de tu imaginación? ¿Quién sembró el celo y el falso jugó? Porque amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar Amor con amor se paga, que así nadie te paga Amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar Amor con amor se paga, que a ti no te va bien pagar ¿Quién cerró la puerta de tu amor? ¿Quién será? ¿Quién cerró la puerta de tu amor? ¿Quién será? Amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar Amor con amor se paga, que así nadie te paga Amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar Amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar Amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar Amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar Amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar Amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar Amor con amor se paga, que tú no has aprendido a amar